Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy yo, Fahito, realmente estamos en la parte número... A ver, estamos en el capítulo número 515 de la serie de Nostalgia, Fahito64 Estamos en la parte número 14 de Shadow Man Nos habíamos quedado ni que... nos habíamos quedado cortos, ¿no? Nos faltaba subir un nivel Entonces me puse a repasar mis videos leyendo al lado una guía como de Dark Souls que uno puede agarrar Y resulta que la que se me quedó es una, o sea, solo me falta una Esa una... está más o menos cerca del sitio al que nos estamos teletransportando Sería por aquí atrás Es que había una... como una carpa en la que yo agarré una Dark Souls Cerca de dicha... de dicha carpa había una cueva Y cerca de dicha cueva está el... último... el Dark Souls que me salte Y por eso estamos cortos Si es que no me pierdo, pues, llegando a dicha carpa Probablemente sí me voy a perder Porque esto de Deadside es un absoluto laberinto No tengo ganas de enfrentarme a esa... ave o lo que sea Vaya veo el asilo Creo que entonces era por... era por donde estábamos originalmente A ver si encontramos dicha cueva O sea, en mi mente sé dónde queda el sitio El problema es que no sé cómo llegar a él Tu cámara me estaba succionando la vida ¿Quieres subirte ahí? No, parece que no, no quieres ¿Por qué no le subes? ¿Por qué no le subes? What the fuck? Ups, no, eso no Bueno Vamos con Jotty entonces Moder, de verdad, ¿qué? Uno medio toca el botón Que no es Y Para regresarse Hasta el sitio de que era Es Terrible No creo que Jotty tenga Algo nuevo que decirnos, así que podemos seguir derecho Igual no me molestaría Si tiene algo que decirnos, Jotty es todo bien Bueno, no tiene nada que decirnos Lo que yo quería hacer era esto Esto Vamos a echar el asón No el as, sino el asón Entonces veamos Veamos si nos podemos ubicar aquí en este laberinto absoluto Pues ya volvimos al sitio En el que estábamos ahorita Ya hemos vuelto al sitio En el que nos perdimos ahorita Esa de que Michael no se agarre De unas vainas en las que claramente Me puede agarrar Es frustrante No Joder, ahora para volver hasta ese sitio Aquí está Complejo el asunto Arriba Opa Quieto en primera Si te muere eso Sería bueno Si te mueres hoy sería bueno Gracias por morir Ahora Yo le sigo disparando a esto Como si jamás hubiera visto Tarros en mi vida Creo que una parte de mi Me dice que puedo conseguir algo Como comentado o algo así Como si dije Que me escupió eso Desastre de una vez Me están escupiendo más ¿De dónde? Veo todos los escupitajos Pero no al autor ¿Será esa vaina? La que está volando Puede ser, ¿no? Igual sí es ella La que me está disparando Ya que es por acá Ya espero que sí También espero que esa cosa No me vaya a dar Mientras estoy aquí Epa ¿No me quedó mi arma En la mano que no era? No sabemos Uy Shit A ver Tú vas aquí Tú Vas Eso Gracias Amable No Que enredo Este sitio No Que enredo Y Las consecuencias De Perderse uno Una cosa Un solo item Aquí ya no le estamos Disparando el objetivo Michael Eso Esa porquería Le va a matar Esto es un Un enredo de sitio Maldita sea Dice que por aquí Fue de donde llegué Ya sabes Si tenemos que seguir Por allá arriba Y no Por aquí Donde vinimos Tal que sea Por allá O Ahí me va a dar Sur que claramente No alcanza Pero esa no es La que yo estoy buscando Un par de mares Ahí pegándose Un baño En la sangre Gracias Salud Si necesito Acabamos de dar Una vuelta Pendejísima Pero es que Por allá vine No 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 Este sitio Es un Absoluto Laberinto De parte Tenemos allá Nuestra amiguita Tratando de Escupirlo Mientras vuela Lo cual es muy amable Si por ahí Lo oigo todavía Estoy seguro Que ya se habrá curado Algo Lo que sospecho Que ese hermano No se queda herido Estuve yo Por aquí Ya No 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 Está bien No Puta madre cosas que no sé si es antes o después de acuerdo del sitio pero no es donde queda el sitio es como cuando le dicen si se acuerda de de un bar al que fue alguna vez y si se acuerda el bar pero no como llegar a ese bar no se acuerda de la calle la dirección así estoy yo cruzando esta puerta que llega a ser así me va a dar rabia conmigo mismo darme saltado todo eso ya estamos yéndonos a un nivel y estoy sospechando que no es en el nivel pero veamos no que iba de putas vale pero que que tan fuerte es este particular maravilloso maravilloso absolutamente maravilloso no el otro ya está muerto a ver si lo extinguió el fuego tenemos otro ahí arriba escucho más vainas volando me parece que ya desaparecieron después de de ya haber completado toda esta zona maldita sea todo me dispara hay bichos aquí comiéndome bajo el agua todo aquí se volvió violentísimo lección aprendida a las malas gente nunca se salte nada en shadow man porque cuando vayan por ello después van a llorar ahorita se volvió a caer al agua hay algún pasadizo por aquí bajo el agua sí, 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 lo hay era pues miserable pescado o sanguijuela lo que es esa vaina al menos ya no al menos ya no oigo esas malditas bestias del aire pero si oigo otras bestias no, fao no, no, no aprende a nadar esa cosa me va a matar ¿qué les dije? tal vez que es imposible dispararles mejor episodio de shadow man en la historia de shadow man ustedes lo saben, yo lo sé que diga que es el peor es por pura y físico odio a mí son haters no es mi inherente falta de habilidad con este juego es odio, es envidia de la gente oye, ya reventamos esa vaina pero este otro mi shadow goal está más potenciada me hicieron así que muérete ahí ajá vine aquí para nada maravilloso estoy de a poco recordando que si este sitio ya lo había visto y uno simplemente viene y activa una vaina para abrir una puerta ¿cuál puerta era? no me acuerdo probablemente una casita que está por aquí desde este lado del lago antes de empezar a grabar este video yo dije ah bueno, no, fácil simplemente voy por esa dark zone que dejé atrás y listo ¿qué tan difícil puede ser? bueno, ya sabemos qué tan difícil puede ser no me pasa esa es la dark zone esa es la que me faltó agarrar porque no la podía agarrar de una vuelta a ver vengámonos a todos vengámonos a todos ouch qué puntería da esa vaina voladora jump it y jump jump it y jump no sé si hay que cruzar por esta cuerda o no creo que sí entonces va a estar la carpa aquella la carpa elevada que vimos y agarramos una dark zone dentro de ella creo que es la que está inmediatamente encima mío sí entonces se supone que cerca de este sitio hay una cueva que yo omití debe ser esta ja véala ahí véala ahí véala no te lo puedo creer finalmente tenemos shadow level 5 no 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 qué paridera ahora sí déjame ir al sitio de la puerta venga pero qué manera tan sombría de darse uno cuenta que si uno deja algo en un nivel volver por ello se vuelve más difícil es como como que si el juego tuviera coleccionable y toda esa vaina como que lo fuerzan a uno a conseguirlas pronto imagínense no sé banjo kazoo están yendo por los las piezas de rompecabezas y se les quedó una bueno qué lástima no podemos volver cuenta que la próxima es que el mal está en súper ultra difícil re hardcore para conseguirla la piecita que les quedó me atoré ahí este video no ha salido como lo tenía planeado lo que digo dije entro a shadowman voy rápidamente por la cosa que se me quedó y listo ya abrimos la puerta y continuamos con el juego pues no 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 amiguito me morís de una vez adiós aquí sí podemos mutarnos y ya eso es de nivel 7 hay que matar a este par después que se los aguanta pero extingase yo creo que sí lo puedo pasar derecho lo voy a pasar derecho finalmente volvimos al sitio al que teníamos que venir un item parece un brazalete de esos pesados dorados quizá de las civilizaciones antiguas l'eclipser la soleil la sol ahí literalmente dice la sol no el sol la sol curioso parece que son dos partes de una misma cosa ya sabe que será el eclipser de pronto un arma no a ver ehm ya puedo quedar aquí con cuidado pose una puerta de nivel 6 y esto parece que es un nuevo nivel le hago y lo har tendremos en este terrible lugar estamos en un tiempo antes de estos catastróficos eventos I would have willingly accepted pallid imitations of such horrors. I now have come so far, my sensibilities lie benumbed by all I see. I do not embrace this horror, but rather stand immobile beneath its self-indulgent gaze. Confusion reigns, and I fear the god within the machine is no longer there. This place seems... ...maccabro, for to say. Ah, seems to have to nadar. What is this? Is it the orange? Oh, no, I don't know what I have to do to enfrent a an orange giant or something like that. Hmm... Well, let's go for aca. I think it's enough to see me fallando and fallando and fallando por ir por un Dark Souls que se me quedó en el camino. ¡Uno! Pero bueno, entonces... Pues nada. No, si no más, yo aquí fallito, entonces me despido. No olviden que cometen like si quieren ver más. Favoritos si les gustó, compartan con sus amigos. Sigan mis redes sociales, van a estar en la descripción. Por acá en la pantalla les dejo otros videos para que los vean. Y nos vemos la próxima. Chau. Chau. Gracias.